Demi Lovato nos habla sobre sus tatuajes y el romance. Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. Demi Lovato, aunque joven, ha vivido y sobrevivido mucho. Y por eso la revista Glamour ha decidido dedicar la portada de su edición de enero a la joven estrella. Adentro, Demi nos habla muy abiertamente sobre su vida personal. Admite que necesita un novio que la apoye no solo en su carrera, sino en su recuperación emocional. Dice que salir con ella es una gran responsabilidad para el hombre que lo haga. Y que la tiene que hacer reír. Bueno, ¿quién no aprecia a un hombre con un buen sentido de humor? También Demi habla de sus tatuajes. Ella tiene un tatuaje en cada muñeca. Uno dice stay y el otro dice strong. Eso quiere decir mantente fuerte. Así que cuando ella mira sus brazos, se siente bendecida y alegre de estar viva. Para más detalles y chismecitos, tienen que leer el artículo completo, así que no se lo pierdan. Déjenme saber qué piensan ustedes de la entrevista de Glamour con Demi. Y si no lo han hecho y desean siempre estar al día con las noticias de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clever TV en YouTube. Yo soy Miriam Issa y gracias por visitarnos aquí en Clever TV. Hasta la próxima.